Si hay algo que me calienta pero que me recalienta Es la gente que usa puteadas para elogiarte Bien boludo, buena elección Uff, que hijo de puta, muy bueno ¿Cómo va? Feliz cumpleaños amigo No, pero que hijo de mil puta, la concha de tu hermana, los Beatles Me encantan los Beatles, que solete de mierda Gracias Y me llegó el mail y me dice que tengo la beca completa Me voy a Alemania dos años entero No estaría bueno que si la reacción es positiva Me digas palabras lindas y me levantes el humor Felicitaciones, te lo ganaste, te felicito Es genial para vos Que hijo de puta, que bien Si veas que bien salió todo el año luchando como un toro cojudo Así bien y te sale Que suerte, que campeón, que cocha Que hijo de puta Que caray, que bien Como todos los viernes en última noche Había cuenta de que estamos despidiendo la semana Cerrándola, nos gusta hacer un repaso de algunas de las noticias Que más sobresalieron o que más nos llamaron la atención Indudablemente lo que está pasando Con la situación del volcán en Chile La erupción del volcán Calbuco en Chile Es una de las notas destacadas de la semana Yo, francamente, la verdad Con respeto digo esto No entiendo por qué tanto temor con la situación que hay en Chile Si llega a explotar Si realmente hay una erupción muy grande Tengan en cuenta que es Chile, tienen agua al toque Ahí, si está todo cerca, es finito No, no, no hay mucho peligro En serio, realmente no hay mucho peligro Tienen más cerca el Pacífico Que la chance de ganar alguna copa de fútbol Así que me parece que no es tan grave Pero bueno, yo entiendo de todas maneras No es lindo, el volcán, todo lo demás Hablando de situaciones terribles Ayer hubo un choque Realmente muy fuerte Tempranito por la mañana En la autopista del Buen Aire Dicen que tuvo que ver con una situación de niebla Trece autos involucrados Fue una locura, en serio Basta con ver las imágenes Dos camiones, un colectivo, cinco autos Fíjense, claramente no pasó nada más grande Porque había absorción Había absorción Es más, si hubo alguna herida punzo cortante Seguramente ahí el rollo de cocina se llevó todo puesto Gracias a Sussex por su apoyo en el accidente de ayer Y en este segmento de Última Noche Hablando de cosas terribles Terrible también alguna declaración de Gabriela Cerruti Una mujer de la política de la ciudad de Buenos Aires Dijo, la ciudad no es gorila Y la mayoría de los porteños fuma porro Bueno, acá queremos salir al cruce De las declaraciones de Gabriela Cerruti Creemos que ser gorila no invalida el hecho de fumar porro ¿Sí? De hecho, hay mucho simio que lo hace Así que, señor Cerruti, por favor Digamos las cosas como son Por favor, le pido Pepe Mujica Nos cae tan bien el expresidente uruguayo A todos nos cae muy bien Ah, simpático, bonachón Declaró un patrimonio de unos 300 mil dólares Al dejar la presidencia 300 mil dólares Un presidente latinoamericano Padre Padre, en serio Fíjense, un caminero de acá Acá del sur, no más O un petrolero acá en la Argentina Ya gana más que eso Padre, presidente Claro, con razón Dijeron, ¿quiere seguir? No, para qué Me vuelvo a casa A la chacra Tiene razón 300 mil dólares No es tanto No es tanto Y para cerrar Para cerrar Quiero que hablemos de un caso Realmente extraño ¿Sí? Estados Unidos Una estudiante Sufría intensos dolores de cabeza ¿Qué hicieron? Bueno, básicamente Investigaron Un procedimiento Y encontraron Que tenía un gemelo En el cerebro Tremendo Terrible ¿Sí? Tremendo Esto Es una demostración De que Que no hay caso Que el hermano menor Siempre quiere llamar la atención ¿Vieron cómo es esto? En serio Y aparte está el tema De Martín Fierro ¿No? Esto de que Los hermanos Se han unido No tan unidos No tan unidos Algunas de las noticias Que nos llamaron la atención Esta semana Aquí en última noche Ya estamos en los últimos minutos Del programa Ya están ¿Qué pasa José? No tan rápido ¿Qué pasa? Bebé Con esto de que A vos te salió El origami Y a mí no Ah, te dolió Me dolió un poco Bueno, habilidad Talento Me gustaría Magia Me gustaría plantear otra competencia ¿Qué querés hacer? Un duelo ¿Duelo? Sí Ah, veo ahí Tenemos en el monitor Un mano a mano Lugares fáciles de ensuciar Ah, el tema lo propone Directamente de producción Sí, así es más justo Sí Bien Duelo entonces Adelante ¿Quién comienza? Comienzo yo Arriba de la biblioteca El último estante Mesa de la cocina De madera Que tiene entre tabla y tabla Un agujerito Todas las migas de pan van ahí Abajo de la cama Clásico Bolsillo de saco Se llena de pelusa Mucha mugre Ombligos Ese es bueno Detrás de las orejas Casi No llegas con el tiempo El baúl del auto El baúl del auto El baúl del auto Si el baúl del auto está cerrado No tiene por qué juntar mugre Si vas a la playa Es un lugar muy fácil de ensuciar Si guardás las sesitas en el baúl Si lo usás Lo ensuciás Bien Jabonera Se llena de porterías No sabés ni qué es Pero está ahí El jabón mismo Se llena de pelos No Es un contrasentido El jabón limpia No puede llenarse de mugre De pelos puede ser Pelo no es mugre Pelo no es mugre Esto es mugre Esto es pelo Esto es mugre ¿Te ensucié? No, no Porque el pelo estaría limpio Está bien Entonces Entonces ganaste Ahí está O una vez más Exactamente Me gustaría sentir aplausos Vítores Darío Vítores En este momento Pero lamentablemente La producción no ha dispuesto nada En ese sentido Así que fíjate ¿Esto es sucio? No, no es sucio No sé Tiene un olor a culo Una vez más te gané ¿Eh? ¿Perdón? Nada, nada Nada, nada Bueno, final me parece Ya para última noche ¿Sí? Gracias a todos Gracias a todo el equipo De QM Noticias Y gracias Por prestarnos Un ratito Esta entrada a su casa Cada viernes a la noche Que sea Hasta la próxima semana Que sea Ojalá Ojalá volvamos Que la pasen lindo Chau y suerte I want to live The way I like Sleep for the morning Go and get my fun at night Tiene un olor a culo Tiene un olor a culo Gracias por ver el video.